17.33, ya estamos con un amigo, no sé cómo le gusta que le diga, si le gusta que le diga que es artista, que lo es, si le gusta que le diga que es dibujante, que para mí lo es, si le gusta que le diga ilustrador, si le gusta que le diga todo junto, pero ya que lo tenemos acá, y es un placer compartir este momento con él, le vamos a preguntar a él, Augusto Costanzo con nosotros, Augusto querido, ¿cómo estás viejo? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer. ¿Van las tres presentaciones? Van las tres, en realidad va dibujante, va en orden decreciente, dibujante me gusta mucho, ilustrador también porque es la función, y lo de artista lo vamos a dejar para que el tiempo lo defina. Cabeza de compañía queda entonces. Cabeza de compañía, o sea, hoy todavía no sentís que, ¿qué sentís? ¿que es mucho? Que eventualmente tengo momentos ráfagas, soy como un jugador inconsistente. Claro, lagunero. Pero, digo, eventualmente, digo, vos sabés que jugaba al fútbol con Miguel Simón hace muchos años. Sí. Y él me dijo una vuelta, habremos jugado dos o tres años juntos, y que tuve una primaverita de dos o tres meses, el que había, tendría que haberse filmado eso y venderme al mercado turco o griego en ese momento. Ah, no. Que eran fútbol de segunda, pero... Era el momento. Era el momento. Ya está, era ahí. Esas me salían todas, pero... El editado eran esos tres meses. Pero como llegó el talento, se fue. Claro. Es extraordinario. Hay algo cósmico ahí, que no podemos describir. No sé, pero fue muy divertido. Lo que sí puedo describir es este último libro que publicó Augusto, que está buenísimo, es campeones para armar, y tiene la virtud, esto para mí a los niños y a las niñas los vuelve locos, que es con troquelados. O sea, por ejemplo... A la vieja usanza. Es impresionante, porque, por ejemplo, lo pueden ver por YouTube, quienes están viendo ahora, podés armar al Dibu Martínez, pero fíjate lo que es todos los detalles, mirá lo que es, todo lo que tenés que ir cortando, obviamente, es troquelado, la vieja técnica del troquelado, con una tijera, y después lo tenés que armar. Es colaborativo con los padres, en este caso. Sí, esto tiene que ser colaborativo sí o sí con los padres, porque si no... Es colaborativo con los padres, o si no lo mandás al cuarto. Lo veo, y me dan tantas ganas de ir a la librería a buscarlo, como de no pasar nunca jamás por la librería, porque me voy a empomar. Las dos contas a la vez, claro. Di María, también... ¿Quién está acá? Julián. Julián. Julián, perfecto. Claro, que el crédito joven tenía que estar. El crédito joven tenía que estar. Es más, fue una duda, la elección de los que iban a integrar el libro, estuvo entre Enzo y Di María, pero como Di María era el último campeonato... Está bien, claro. Lo merecía. Obviamente está Messi, obviamente está Scaloni, también. No, las figuras. ¿Por qué se te ocurrió hacer, en esta época donde todo es digital, donde están todos los niñitos y niñitas con las pantallas... Algo ya no en papel, sino en cartón. Claro, hacer un libro con los jugadores de la selección, con troquelado para armar. Bueno, esto ya lleva un tiempo amasándose y con una experiencia previa, yo laburé muchos años en Olé, en el diario Olé. Sí. Y en un momento previo a... yo no me acuerdo si fue cuando dirigía Bielsa, el Atlético de Bilbao. Ajá. En esa época empezamos a hacer... yo escuché, perdón, esto tiene también el origen de una anécdota con unos amigos diseñadores que me habían contado en un momento que una aerolínea, British Airways, había rediseñado la marca y se había encargado de no perder detalles y en cada objeto que estuviera dentro del avión que la marca estuviera puesta. Ok. Porque sabían a conciencia que la gente se robaba las cosas. Entonces, sabían que si eso sucedía accidentalmente y no lo podían evitar, por lo menos que la marca estuviera en la casa de esta gente. Ok. Entonces, invadir la casa de la gente me pareció un gesto en el momento, que te estoy diciendo, ahora ha sido, no sé... Hace 10 años más. Sí, más de 10 años, que todavía existían los diarios de papel y las revistas de papel y todavía se sostenía en eso el negocio. Y yo dije, yo voy a pasar inadvertido toda la vida y todo el tiempo lo que yo haga va a terminar o envolviendo huevos o haciendo asados los domingos, en un diario o una revista. Entonces, en ese momento dije, vamos a generar un troquelado elemental para que saliera con el papel del diario de Olé. Bueno, eso fue creciendo hasta que Olé tuvo un spin-off que fue una revista para chicos que se llamó Tiki Tiki. Sí, claro. Y ahí sí pude expandir esta idea, porque ahí sí teníamos los recursos del cartón y qué sé yo, y aparte la dedicación para los chicos. Y ahí tuve mucho tiempo de experimentación. Entonces, me quedé con esa experiencia y si bien yo con Planeta vengo haciendo muchas colaboraciones con Piña, con Miguel Simón el año pasado, que hicimos un librazo también hermoso, este fue una propuesta que la tomaron al instante y me parece que va a funcionar. Fue una jugada sacarlo antes de la Copa América porque como futbolero tuve mucho miedo de decir, Total. Soy mufa. Soy mufa. No la ganamos, soy mufa. Juega a mufar y me dijiste, ¿no? Sí, claro. Y ya está, ya está, ya rompí todo. Un desafío muy grande de haberlo sacado antes de la Copa América. Sí, sí. Todo. ¿No? Igual los pibes vienen con un entusiasmo que... Viste, con un embale que no podía. Es una cosa increíble. Los niñitos y niñitas, ¿con la selección? O sea, mi hijo tiene ocho, se va. Todos los cumpleaños son de fútbol. Todos. Todos. Juegan chicos y chicas. Sí, claro. Sí, 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 sí. Y esto es con, básicamente... Copa del mundo para acá. Y es el Dibu y Messi, ¿no? Las dos figuras. Dibu, Messi, Julián, esos tres básicamente, Di María un poco menos, pero sí. Pero es básicamente juntarse a jugar al fútbol. Espectacular. En mi caso yo tengo dos hijas, una de 23 y una de 18, y ellas vieron el proceso de Messi. Ellos vieron que no siempre a Messi les fue bien en la selección. Claro. Eso también fue una enseñanza. Por lo menos para esa generación, digo, fue interesante saber que no frotás la lámpara y sales. Claro. Estos arrancaron dulces. Claro. Estos arrancaron. Esto es lo que tienen menos de 10. No lo bajás más. Ya está. Y aparte no van a querer bajarse nunca. No entienden que el golpe va a ser duro. Claro. Eso pasó. Independiente ya. Claro. No, hermoso. No, no. La historia es siempre así. Está muy bien. Claro. Y yo nací en el año del primer campeonato mundial de Argentina. Claro. Son 7-8, ¿no? Yo lo vi los tres. Yo soy 69 y vi los tres. ¿Y tenés recuerdos de 78? Pocos. Pero tenés. Tengo el recuerdo de ir con un Citroën 12B a dar la vuelta en el obelisco muy cómodamente. Espectacular. Claro, porque no era lo mismo ni en pedo. Fuimos a festejar así, pero muy cómodos. Claro. Y volver a casa y nada más. Y no pasaba nada. Eventualmente algún partido. No era muy futbolero. El fútbol lo empiezo a mamar un poco más cuando me mudo al oeste. Y ahí me hago hincha de Vélez y, bueno, una familia me llevaba. Porque yo tenía el conflicto de que en mi casa mis dos papás eran artistas plásticos. Y era una época en que el fútbol estaba peleado con el arte y la intelectualidad. ¡Qué tragedia eso! Tipo Zebrelli. Claro, recién en los ochenta. Recién en los ochenta empieza a darse la mano. Detesto. A tus padres no lo saben. No, no, no. Mi papá hincha de River me dijo, yo no fui nunca más a ver el fútbol cuando vi a un tipo llorar. Yo me la pasé llorando en la cancha. Claro. Pero yo detesto a los intelectuales que desprecian el fútbol. Bueno, pues fue una época. Sí, sí. Reloj de precios es lo que el fútbol representa. Bastante extendido. Claro. Es por cómo que lo odian. Y en los ochenta fue como se dieron la mano gracias, no sé, Fontana Rosa, Soriano, un montón de gente que me pasó. Que ayudó, que acercó. Hizo la amistad. Claro. Hizo de puente, ¿no? Claro. Y lloro. Totalmente. Claro. Y ahí, nada, como que se me permitió un poco más y expandí un poco el universo. Fue divertido. Estamos con Augusto Costanzo. Estamos hablando de su último libro, Campeones para armar. Que es un libro de troquelados para justamente que tengas un jugador a la selección en tu casa, básicamente. Es un libro que desaparece. Desaparece el libro porque tenés que troquelar y armar a los jugadores. Pero está bueno eso también. Sí. Porque para los chicos mismos es otro vínculo con el objeto, no es algo sacro, es algo para manipular, para romper, para transformar en otra cosa. Y te da otro acercamiento al objeto, al libro. Me lo llevo eso. Sí, está bueno, obvio. Proposta, ¿eh? Mirá. Sí, sí, estoy de acuerdo. De hecho es una cosa, no es un libro. Tal cual. Sí. Hay una serie de libros que le regaló uno a mi hija que se llama Destroza este libro. Sí. Que es para hacer, digamos, un libro de manualidades. Básicamente eso que recibiste se convierte en otra cosa. Mi hija lo tuvo también. Sí, sí, sí. Y así. Augusto tiene ya un vínculo largo en publicaciones con el fútbol. Una de ellas, extraordinaria para mí, maravillosa, es la de el pentagrama. Ah, y eso fue. El pentagrama con el gol de Diego a los ingleses, pero relatado por Víctor Hugo. Sí, eso fue una idea que se me ocurre en el 2014, dos años antes de que se cumplieran 30 años. Claro, sí, 30 años del gol. Entonces, yo en ese momento estaba ya empezando a entender que los medios gráficos estaban mermando, iban a dejar de necesitar de mis servicios en algún momento, que el barco, digamos que el Titanic, los botes del Titanic no eran la misma cantidad de, iba a abarcar a la misma cantidad de gente que estaba arriba de la tripulación. Entonces dije, bueno, me tiro yo en una balsa y salgo a buscar también qué otros soportes puedo encontrar. Y ese fue el caso de empezar a pensar también en términos de, quizás sí, y rozarme con el arte, hacer serigrafías ya temáticas con las cosas que a mí me gustaban. Y a Diego siempre lo quise homenajear. Y había tardado bastante, sinceramente. Intuyo que por una cuestión de amor excesivo. Y retratarlo y dibujarlo a él me parecía que era muy, digo, ya cualquiera lo va a dibujar, las caras, digo, lo va a resolver, todo bien. Y se me ocurre esta idea en una vacación y la guardé porque, le cuento a la gente a la que no lo conoce, lo que pensé fue un pentagrama, como una especie de partitura de un tango y en lugar de las notas era toda la secuencia del gol de Diego, casi te iría cuadro a cuadro porque fue lo que tuve que hacer. Como casi en fotogramas. Sí, congelé YouTube e iba congelando eligiendo, sí, las instancias. Entonces las notas eran, las blancas eran los ingleses y el negrito era, la negra era Diego. Entonces, como las partituras del tango, entrelazada la letra, la letra del tango. Y la letra del tango era el relato de Víctor Hugo. Bueno, fue de hecho un trabajo que me llevó mucho laburo, pero estrictamente no te das cuenta que lo hice yo porque es un laburo que está, yo me puse a disposición de la idea. A mí me encanta siempre, por una cuestión de ego también, que el estilo se vea, que sepas que soy yo. Pero ahí, digamos que me lo guardé un poco y me puse a disposición de eso. Y fue, creo que el laburo por el cual la gente más me conoce. Terminó siendo en formato de serigrafía, hoy es remera y qué sé yo, se difunde mucho y... Porque eso no habrá de arte, porque es la partitura del gol de Diego. No habrá de arte. Me lo han mandado un chabón desde Panamá, tatuado en la pierna. Y claro, obvio. Y no sabía ni quién era yo ni nada, y lo encuentro en un momento. Pero... ¿Se lo viste a Víctor Hugo alguna vez? Sí, se lo di a Diego. ¿Y qué te dijeron ambos? Sí, en el homenaje a... Bueno, se hacen... Dos años después se hace un homenaje en C5N, ¿te acordás? Con un programa especial que hizo Víctor Hugo. Sí, me acuerdo perfecto. Bueno, que estaban en un principio el Tata Brown y creo que Tapia. Y como siempre no estaba asegurada la presencia de Diego, porque era impredecible. Me invitaron, lo presenté el dibujo, le regalé a Víctor Hugo, me dijo cosas hermosas, me lo firmó. Y en un momento faltaban 15 minutos para que termine el programa y se empieza a escuchar un murmullo. Claro, el revuelo. Fuera de cámara y era la bestia que había venido, vino rengueando y estiró el programa una hora más. Y sí. Se tomó todo lo que venía después. Y en una montonera, cuando terminó el programa, me tiré también para que me lo firme, así que lo tengo firmado por los dos. No. Qué hermoso. Tengo la copia esa. Ah, tenés uno mío firmado por los dos. Por Víctor Hugo y por Víctor Hugo. Tenés la partitura firmada por los autores. Claro. Por letra de la letra y la música. Claro. Nunca pude, de todos modos, digamos, charlar con Diego y eso que tenía, digo, maneras de hacerlo y nunca quise molestar y nada, me quedé con las ganas. Pero ya con eso está. Qué lindo. Estoy pago. Estamos con Augusto Costanzo hablando de su último libro, Campeones para armar, y también hablando de fútbol, que es lo que nos gusta, básicamente, la conjunción. Aprovecho también la oportunidad para mandarle un saludo a dos amiguites que nos están escuchando, que son Niki y Manu, futboleros, están volviendo de Marangoni, y nos están escuchando, así que les mandamos un beso, están hablando también. Bueno, en las canchas de Marangoni fue que yo, fue en esos dos o tres meses de... ¿Juguás con Simón ahí? Jugué con Miguel Simón ahí. Casualmente en esas canchas fueron, no puedo creer. Fíjate cómo todo tiene que ver con todo, es tremendo. Este programa tiene todo conectado siempre. Todo conectado. Según la producción. Sí, por supuesto, está todo muy conectado. ¿Y qué se viene? ¿Qué más se viene expuesto? Uy, eso es genial, porque lo que... No tengo idea. No, lo que pasa es eso. En este momento, a mí me hubiera encantado que mi profesión se desarrollase en el siglo XX como mis maestros, que nacieron haciendo una cosa y se murieron haciendo otra. Ay, sí. Claro, obvio. Yo también. Resto y en esa, ¿eh? Pero yo también. O sea, esto tenemos que hacer un grupo de autoayuda de nostálgico del siglo XX. Sí, claro. Pero escuchame. Yo soy recontra siglo XX. Amo el siglo XX. ¡Amo! ¡Amo el siglo XX! Totalmente. Yo ya había planificado toda mi carrera. ¡Odio el siglo XXI! Tenía mis referentes. Y yo dije, bueno, a los 40 voy a hacer esto, a los 50 voy a hacer esto, a los 60 voy a hacer como este otro. Se desarmó. Todo el plan se desarmó. Primero llegó la era digital, bueno, que me ayudó un poquito, ponele que aceleró procesos que tenían que ver con la formación del estilo. Yo venía sintetizando mucho mi trabajo y digamos que lo digital ayudó a eso y que se hiciera más rápido. Después llegó internet que evitó que me tuviera que ir a vivir al exterior y poder trabajar desde acá y nada, todo bien, perfecto. ¿Qué más después en el medio? Bueno, la inteligencia artificial ahora es otra amenaza hermosa. Claro. Que también, digo... Fíjate que todo el tiempo son amenazas. He hecho, saqué un libro, he hecho, mirá, con la inteligencia. Nada mejora. Casualmente con la inteligencia artificial hizo un libro que se llama Campeones, que es muy parecido al de un artista que se llama Augusto Costanzo. Pará, en el medio está la caída de los medios, esto de papel. Claro. Eso que es fundamental y que eso también moldea hacia dónde voy. Y entonces yo siempre hago la misma imagen. Y digo, yo estoy en medio de la oscuridad, haciendo un puente con un ladrillito todos los días hacia no sé dónde. Y digo, ese es el lugar, digo... En general es al vacío eso, ¿no? Sí. En general. Un día claramente vas a apoyar el pie y no vas a estar el ladrillito. Nada, y caeremos. Pero, ¿le tenés miedo a la inteligencia artificial o sos más de los que piensan, yo soy irreemplazable? Mirá, en el paso previo, en la era digital, que pensé que también me iba a asustar porque dije, uy, digo, estoy trabajando este estilo y me lo van a afanar más fácil, iba a ser difícil vivir en un mundo en el cual ya, aparte después con Internet ya competís. Entonces, ya tu trabajo es Champions League, ya no es el torneo local. Ya competís con uno de Japón, con una belga, con esto, con lo otro, digo, para un mismo trabajo, digo, pasa eso. Entonces, este, me di cuenta que lo fundamental era desarrollar una buena idea, que fue lo que pasó con el gol de Diego con los ingleses. Yo y hago el chiste de que si pego dos ideas más como esa voy a ser de los buenos. Te faltan dos, ¿está bien? Claro. Estás más cerca, ¿eh? Tengo un amigo que... A nosotros nos faltan tres. Claro. Hay una frase. Hay una frase en marketing que es one, two, trend. Si haces tres, es tendencia. Me gusta. Entonces digo, si hago tres, digo, ya creo que es más o menos. Me voy a aplicar esa, one, two, trend. Es linda, ¿eh? Sí, es linda, es linda. Y bueno, entonces me faltan otras dos, pero bueno, ahí vamos. Está bien, pero se nos da una. Y si sacás la partitura, sacando esa idea, ¿cuál es tu gol a los ingleses? Buena pregunta, Niki. Este va el corte para redes, ¿eh? Uy, qué interesante. Qué buen periodista que soy, boludo. Es puta madre. Es tremendo. Lo dejaste pensando, ¿no? No, me dejaste pensando. No, yo sé que has hecho trabajo para medios importantes, que has hecho portadas importantes. Sí, hay cosas lindas. Digo, hice la botella para un vodka mundialmente conocido. Hice la edición que ilustraba la ciudad de Buenos Aires, que era una colección de ciudades del mundo, donde cada artista de cada ciudad ilustraba. Esa es grosa porque la de Londres la hizo el dibujante de gorilas, ponele. ¡Wow! Sí, entonces la foto, digo, está... Cuando mis hijas me cargaban, yo digo, mirá que papá se saca la foto con... Está en el mismo equipo. ¿Con esta carita? Así como ves. Chita la boca. Claro, entonces, yo creo que este libro puede llegar a ser... Todavía no está muy verde, pero me parece que puede llegar a ser un libro. ¿Tú bueno a los ingleses? Puede ser, sí. Campeones para armar es el libro por nuestro querido amigo Augusto Costanzo. Más que recomendable, si tienen ganas de hacer un regalito, les diría que vayan a comprarlo porque van a quedar muy bien. Y este queda en la radio, ¿no? Este queda en la radio. Este queda acá. Decís ahora a los que te están escribiendo, que están sabiendo de dónde, que es obvio que te escriben porque vieron que tenés un ejemplo en la mano. Sí, sí. Después de que te escribieron porque le cae bien. Tengo un gran amigo que se llama Francisco que recién me presionó de la manera más burda. Te expresionó. Uy, no, no, no. De la manera más burda que puede... ¿Te mandó a los trolls? Que puede presionar a un periodista independiente, ¿no? ¡Claro, claro! Un periodista independiente. Así que tal vez tenga que ceder. Tal vez tenga que ceder. Fuerte, qué fuerte. Porque vamos a seguir mancando la independencia, ¿verdad? No, sí, claro, la tuya. Es muy importante. Muy importante. Con respecto a... Se encuentra en todas las librerías del país. En todas las librerías del país. Sí. Eso lo tiene el planeta. Y es muy importante esto también. Vos decías en la inteligencia artificial. Sí. Por supuesto que tenemos que combatir la inteligencia artificial. No hay ninguna duda. Tenemos que ser luditas. Por favor. O sea, seamos... O sea, cortenla. No sean boludos. No sean boludos. No se coman la película de... No, pero tiene un aspecto positivo. No. No. No lo tiene. No seamos boludos. Estamos a tiempo. Combatámosla. Usted le está mintiendo a la gente. Destruyamos las máquinas. Tú, boludo, sobrevivís con una sola habilidad. Tenés una sola habilidad. Sea cual sea, estás escuchando. Tenés una sola habilidad. Te van a reemplazar, boludo. Realmente son muy fáciles de reemplazar. Es maravilloso. Realmente. Che, y el grupo de autoayuda del siglo XX me... Lo hacemos. Lo hacemos. Hay que armarlo, eh. Obviate. Hay que armarlo, hay que armarlo. Lo hacemos. Augusto Costanzo, con nosotros. El placer de que hayas venido y que nos hayas visitado, querido amigo. Muchísimas gracias por la invitación. Hermosa. La pasé muy bien. Un placer, eh. Gracias. Estás invitado cuando quieras.